Saludos, todo está caminando bien, el gobierno va bien, tenemos una aceptación muy buena, la población está valorando positivamente la gestión del compañero Luis Abinader y la gente se ha dado cuenta de que el cambio ha venido para mejorar muchas cosas que no estaban funcionando bien en el país. Estamos orgullosos de pertenecer a este gobierno que ha venido con ideas nuevas, ha venido a sanear las instituciones del Estado y estas son de las cosas que benefician a un país. Tenemos por enterado que la semana pasada se reunieron los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno para acordar cuál sería el método de selección de los candidatos. Así es, las altas instancias del partido tenían que comunicar a la Junta Electoral la forma en que se iban a elegir los candidatos y ya fueron aclaradas y dadas a conocer a los medios de comunicación nacional y a los compañeros del sistema que se va a utilizar. Para el nivel presidencial se va a hacer una convención interna donde solamente los compañeros del partido van a tener la oportunidad de votar y en los demás cargos se van a hacer encuestas y es posible que se utilicen algunos métodos adicionales que lo permite la ley electoral. ¿Y para los candidatos congresuales y municipales? Se habló de encuestas, lo más posible que se utilice ese método y es un método que también está establecido por ley. ¿Entiende usted que es un método que le favorecería? Claro que sí, claro que sí. Favorece y sale mucho más económico porque así tú no tienes que lidiar ni competir con ningún compañero no tienes tampoco que hacer una inversión económica fuerte que se hace en una convención siempre quedan compañeros que no se sienten conformes que entienden que se les ganó porque se les hizo tú sabes que el dominicano está jugando tapa alguna vez se piensa que le están haciendo trampa y el método de encuesta al estar establecido en la ley electoral yo lo veo favorable porque lo que no es igual es ventaja como se dice. ¿Y entonces las encuestas se harían principalmente a los miembros del PRM o serían abiertas? No, ahí es que está el asunto son encuestas abiertas donde toda la población puede participar y eso también es bueno por lo que te digo yo entiendo que a mí internamente como aspirante a la alcaldía es difícil que aparezca una gente que me pueda ganar una convención entonces ahora se le anexa la participación de la gente que no está en ningún partido político que me puede favorecer y también me puede perjudicar ¿Y cómo ve usted el escenario con tantos aspirantes? Bueno, yo pienso que hay pocos aspirantes en esta ocasión hay pocos en las elecciones pasadas participaron 55 diputados los diputados no, aspirantes a diputados y a la alcaldía había casi 20 o 25 hasta los partidos minoritarios tenían candidatos sin embargo ahora yo veo que en el caso del Partido Revolucionario Moderno hasta ahora solamente hay dos personas que han dicho que aspiran que es el caso de Lenín y el caso de un servidor les han tomado entonces no conozco más entonces yo pienso que hay menos ahora ¿Hay menos? ¿Puedo hacer un plazo entonces para anunciar las aspiraciones de otras personas? No, no ya las elecciones son en febrero o sea ya ya el tiempo está ahí los plazos de la Junta ya comenzaron a caminar lo que pasa es que también tú sabes que la ley electoral establece 90 días para dar inicio a formar a la campaña electoral eso todavía no ha llegado pero ya la mayoría de los que tienen aspiraciones están identificados y están visitando gente hay muchos que lo están haciendo no han dicho que aspiran yo entiendo que eso es lo que hace que lo perjudica porque hay gente todavía en política que cuando tú vas y hablan con ellos ellos te dicen que sí mantienen esa posición cuando tú vas y llegas tarde te dicen tú llegaste tarde ya yo coordiné con Santo Amado y decidí que voy a apoyar a Santo Amado entonces eso perjudica por un lado ¿Y cuándo es la fecha que prevé la ley electoral que debe estar definida las candidaturas? Mira, la campaña inicial comienza después de anunciar llegar la fecha de los 90 días antes de los 90 días se habla de 30 días para que los partidos ya definan quiénes son las personas que van a participar utilizando el método utilizado por el partido ya sea en las encuestas hay que identificar a los candidatos y tenerlos listos porque hay que ir a llevar esos datos a la Junta locales, electorales en el caso de las alcaldías el senador y los diputados también se hacen aquí pero esos datos son enviados a Santo Domingo a la Junta Central Electoral porque desde ahí es que se maneja ese nivel de elección esos dos niveles de elección entonces la cosa se está poniendo interesante se está acercando la fecha se están venciendo los plazos el día pasado la Junta hizo un llamado a los partidos para que comenzaran a identificar la forma en que iban a seleccionar su convención y ya ese plazo pasó y la Junta los plazos de la Junta son fatales o sea eso no no es de que no que le vamos a dar dos días adicionales no llegó un plazo con ese plazo hay que cumplir porque son plazos calendarios que son los que permiten que la Junta pueda llevar a cabo unas elecciones limpias y sin ningún tipo de inconvenientes a ti mi amor